Música Señoritas y caballeros cadetes participaron en la misa en honor a la Virgen María Auxiliadora, patrona de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Durante la homilía, el capellán militar presbítero Valentín Alberto resaltó el significado de tan magna celebración para la Iglesia Católica y de la gloriosa intercesión de la Santa Patrona para con sus hijos. Recordemos que la Virgen, aunque tenga diferentes vocaciones, diferentes títulos, es siempre la misma Virgen María, la Madre de Dios y la Madre de toda la humanidad. Entonces hoy celebramos la misa en honor a María Auxiliadora, que es la patrona de la Escuela Militar. El señor director de dicho centro de estudios puntualizó que estas actividades son parte de los principios espirituales y morales que se les inculca a los futuros oficiales y mandos de la Fuerza Armada. Este día nos encontramos reunidos acá con el cuerpo de caballeros cadetes para celebrar la formación de valores espirituales y morales a nuestro personal. Históricamente fue San Juan Grisóstomo quien llamó a la Virgen María Auxiliadora en Constantinopla cuando dijo, Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. Luego el título fue difundido como María, auxilio de los cristianos. La advocación de María Auxiliadora tomó fuerza con el Papa Pío V y fue popularizado con el desarrollo de las obras educativas y apostólicas de San Juan Bosco. Por ello, los cadetes de la Escuela Militar le rinden homenaje y elevan hasta su seno oraciones con el propósito de lograr un mayor rendimiento educativo y físico. La Fuerza Armada, a través de la Escuela Militar, de forma continua contribuye al fortalecimiento espiritual de su personal, permitiéndoles gozar del servicio religioso entre la semana y así mantener la tradición religiosa con el objetivo de que el proceso de formación que reciben sea integral. La Fuerza Armada, a través de la Escuela Militar, de forma continua contribuye